A mi lado se encuentra el presidente del Consejo Municipal del Municipio de San Cristóbal, el concejal Erick Acosta, quien nos va a dar parte de los últimos movimientos y las últimas acciones que la Cámara Capitalina ha tenido para los ciudadanos de la capital del Estado, Tachica. Bueno, de verdad, saludos a la gente que nos aquí, de San Cristóbal, a la gente de la comunidad, sobre todo de Macanillo, que se le aprobó un crédito para el arreglo del puente Zúdiga al alcalde, un trabajo más encomunado, gobierno nacional, con el gobierno regional y Estado, y nosotros los concejales, en prueba del beneficio de la comunidad de Macanillo, de Tachica. Ahí se ha estado trabajando en la parte de los créditos, acompañando al alcalde en las diferentes actividades sociales, entrega de ayudas para los enfermos, entrega de mercados, ayudando a la comunidad, arriba de canchas, estamos con los quintetos, con la profesora Juana Suárez, organizando el deporte de nuestras barriadas, alzando y realzando el deporte donde está la semilla del deporte del Estado Tachica. También hemos estado acompañando a nuestro personal obrero, en la entrega de uniformes, en la entrega de mercados, el día de la secretaria también, que se le celebró con un detallito, un compartir con todas las secretarias de nuestra profesión municipal, porque ellos son los que nos llegan a donde nosotros estamos, las que nos ayudan el día a día, para que el trabajo de los concejales sea bien. Estamos también trabajando ahorita con el ornato de los parques, ahí en el parque Los Enanitos, esta tarde también hay un evento, a partir de las cuatro de la tarde, donde el alcalde, ahí acompañándose, haciendo el trabajo de calle, con las comunidades, todos los concejales, con las diferentes comisiones, estamos ahí en la calle, acompañando a las comunidades, todo en un completo armonía, paz, como lo hizo el presidente Maduro. Ahí estamos organizando, ¿para qué? Para llevar el beneficio al pueblo, el beneficio al Estado Tachica, el beneficio a San Cristóbal, a toda Venezuela. Y estamos a la hora de las puertas del Consejo Municipal, están abiertas a la colectividad, para cualquier denuncia, y aquí, o cualquier apoyo que le podamos prestar a la transición. El proyecto ahorita que tenemos en el Consejo Municipal es crédito que llegue el alcalde para los ornatos de la ciudad, embellecer la ciudad, que sea la ciudad que queremos, que se dé la alegría y sembrina. Nosotros aquí, el Consejo Municipal, a nuestros trabajadores, ayudarlos en lo que más podamos para que llegue la yaquita a la mesa. Y en eso estamos, directamente con el alcalde, pagando, poniendo al día las deudas, cero deudas con los empleados del Consejo Municipal. Amigos, Eric Acosta, concejal del municipio de San Cristóbal, el presidente de la Cámara Municipal de la capital del Estado, Tachia. Para el Diario del Pueblo, reportó Fabio Hernández.